¿Quiénes están en tu equipo de campaña? ¿Quién está? Porque no va solo. Ah, sí, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Tenemos una planilla extraordinaria. Tenemos dos compañeras para diputación en la Asamblea del Distrito Federal. En el Distrito 16 está Patti Yaguno. Ella fue sobre cargo de mexicana de aviación. Una muchacha que después estudió comunicaciones y muy valiosa. Y en el 17 está Virginia Chávez, otra joven que salió de ciencias políticas de la UNAM. Y como compañero en el Congreso Federal está nada menos que el maestro Bernardo Batis. Así que hacemos un pócar que sí podemos en realidad hacer fuerza para sacar a la delegación Benito Juárez y prometer sin excesos y sin ilusiones un mejor futuro para todos.